Buenas, estamos en La Tierra para localizar y completar el sector perdido Cataratas Susurrantes. Lo primero que haremos será localizar el sector perdido. Aquí tenemos la entrada. Vale, ya la hemos localizado y vamos ahora a completarlo. ¡Gracias! 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 Ahí está ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Recogemos el botín Sector pérdido completado, saludos, suerte y nos vemos la próxima